La Guardia Civil ha desmantelado en Teulada, Moraira, un entramado criminal de venta de droga al extranjero. La operación ha culminado con 21 registros en diferentes localidades de la provincia y 19 detenidos. Los agentes han realizado también varias inspecciones establecidas y se han intervenido 70.000 euros en efectivo, 7 vehículos, varias armas de fuego, más de 600 plantas de marihuana y diferentes cantidades de cocaína y hachís. En la mañana de hoy, los detenidos están siendo puestos a disposición del juzgado y de instrucción número 2 de Edenia.